Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Hace apenas unos días el precio de la soja tocaba máximos de cuatro meses en el Chicago Board of Trade, mercado de referencia mundial para las materias primas agrícolas, en tanto la harina de soja utilizada en la alimentación del ganado y las aves de corral acumulaba una ganancia del 31% en octubre apoyada en la especulación de que la demanda procedente de ganaderos y granjeros en Estados Unidos es mucho mayor que la oferta que está llegando al mercado. En tan solo un día, los futuros de la harina de soja llegaron a registrar su mayor avance desde 2007. En Estados Unidos hay escasez de soja en los mercados por las demoras y retrasos en los envíos de granos para alimento del ganado por ferrocarril porque se está dando preferencia al transporte de productos energéticos. Aunque los agricultores estadounidenses están cosechando cultivos récord de maíz y soja este año, los envíos de cereales por ferrocarril totalizaron 21.838 vagones en la semana que finalizó el 18 de octubre, o lo que es lo mismo, un 2,6% menos respecto al mismo periodo el año previo, según la Asociación Americana de Ferrocarriles. Por el contrario, los envíos de petróleo y productos derivados del petróleo subieron un 17%. Los costos de envío a través de barcazas en el río Mississippi también aumentaron este año, apoyados por la avalancha de nuevos cultivos que compiten con el petróleo, el carbón y los productos químicos por el limitado espacio. Pero al tratarse únicamente de un problema logístico, podría deducirse que el reciente repunte de los granos podría ser de corta duración. No obstante, de acuerdo con los datos de octubre recopilados por el gobierno estadounidense, las reservas de soja de la cosecha del año pasado han caído a mínimos de 1973, mientras que según la agencia de análisis Oil World, la producción mundial será menor de lo previsto el mes pasado a causa del deterioro de las perspectivas de los cultivos en América del Sur. La producción mundial llegará a 307.8 millones de toneladas métricas en la temporada 2014-2015, 3 millones menos de lo previsto en septiembre, resalta un reciente informe de la agencia de investigación con sede en Hamburgo. Asimismo, la previsión de la cosecha de Brasil se redujo un 3,2% en medio de un clima seco, mientras que Oil World redujo las perspectivas para la Argentina en un 1,8% en 54 millones de toneladas en base a señales de que la siembra será inferior a lo previsto anteriormente. Brasil, el mayor exportador de soja del mundo, se enfrenta a unas condiciones climáticas cálidas y secas que han desalentado a los agricultores de la siembra. En Mato Grosso, el estado más grande de producción de la oleaginosa, solo el 9,3% de las habichuelas de soja se implantaron a mediados de octubre en comparación con el 28% de promedio de los últimos cinco años. Las exportaciones de América del Sur en noviembre y diciembre serán más bajas que un año antes, lo cual beneficiará a los transportistas estadounidenses y como los retrasos actuales en la siembra brasileña implican que los cultivos serán cosechados más tarde de lo habitual, los envíos también de este país serán relativamente pequeños a principios de 2015, según el informe de Oil World. La mayor parte de la cosecha de Brasil se da de enero a mayo, mientras que en Argentina se da de abril a mayo y en Estados Unidos va de septiembre a noviembre. Aunque los futuros de la soja hayan subido alrededor de un 13% desde que tocasen un mínimo de cuatro años por los retrasos originados por la lluvia en la cosecha estadounidense y las demoras en las entregas a los granjeros para alimento de los animales, los suministros mundiales superarán en un 8% a la cosecha de 2013, limitando, en cierta medida, el avance de los precios. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión.